Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Battlegrounds Y bueno, vamos a ver si conseguimos quedar hoy pues entre los últimos, ¿no? Que el otro día ya aguantamos un poquito más, quedamos ahí entre los 20-25 primeros Así que, vamos a ver qué tal, qué tal sale esto hoy Madre mía, soy un pájaro, vamos Mira, vamos a caer en esta zona Que tiene buena pinta y encima parece que no está cayendo mucha gente, ¿no? A ver, porque no me escucho Tengo esto bastante fuerte Vale, pues sí, estos pare... bueno, pues se va a liar un poquito, sí Parecía que no caía nadie, pero... Están viniendo todos a esta zona, así que... A ver si puedo entrar yo a la casa grande, ¿eh? ¿Vamos? Sí, directo, directo a la puerta Vamos Vale, perfecto Venga, va A ver si tenemos suerte y pillamos ahí... Cositas Solo empezar De momento, accesorios Vale, vamos Vale, ya están Repartiendo por ahí Esto que es... Botas de trabajo Vale, venda Necesito armas Necesito armas Necesito que es la puerta de atrás, sí Vale A ver esto, mira El que tiene primeros auxilios Pero necesito un arma Perfecto Vale Uf, no tengo casi munición, ¿eh? Mira, mochila Nivel 1 Bueno, algo es algo Una bala tengo Ay, Dios mío Vale Mira, vamos a pillar la gorra Ya que estamos Y aquí no hay nada Venga, a ver si... A ver si podemos pillar cositas Vamos a empezar y... Y vamos a saco, ¿eh? Que teníamos aquí a unos cuantos A ver aquí, ¿qué hay? Vale Esto lo he revisado ya, ¿no? No A ver Vale Munición para... Vale, 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 vale Para la escopeta Y aquí arriba tenemos una camisa Y cargador rápido Bueno Vale, una pistola Gafas Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene que haber algo más Por aquí escondido Mira, 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 mira Vale Eh Pillamos La acá Sí, me gusta, me gusta Y munición Vamos a recargar Bueno, tenemos... Tenemos cosillas ya, ¿eh? A ver si veo algo desde aquí de la ventana Pues no No veo nada Eh... Casi que podríamos Poner la escopeta, ¿eh? Por esta zona yo creo que Puede ir bastante mejor Esto lo... Lo he revisado, ¿no? Vale, pero no hay nada Vale, vamos a colocar la escopeta Y a ver si encontramos alguno de estos No debería de ir por aquí por el medio Pero bueno Parece que no... ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Madre mía! La alfombra humana Ya me dirás Ya me dirás que hacía Ay, Dios Espera, espera, espera ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ja! La que le he soltado, chaval Madre mía ¿Cómo venía? Vale A ver, ¿qué llevas? La micro-uzzi Granada de humo Vamos a pillar cositas aquí rápido Vendas Y lo demás Para ti A ver, que el de dentro Sí que no lo he revisado Porque estaba escuchando Que venía alguien Bueno, pues empezamos bastante bien El chaleco Tengo... No tengo chaleco Está un poco tocado Pero bueno Y esto no sepa Que lo quiero Pero... Mira el abrigo Voy a pillarle el abrigo Vale, 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 vale Ahí Bueno, pues no empezamos mal, eh Ya me he cargado a dos A ver Pues había otro más Había otro más Por esta zona Esta zona está revisada Sí Vamos a recargar Y aquí estamos Pero no veas Cómo meter la escopeta esta, eh De dos tiros Ya me he cargado a dos Así que... Me gusta A ver Porque esto suelta cosas Tenemos que estar atentos Por si cae por aquí cerca No sé si... Si habrá otro más Por aquí, eh ¿De dónde? No suelta nada A ver Vamos a revisar esta... Esta casa Mira Esa puerta está abierta Así que seguramente Sí Han revisado esto ya Es que después de encontrarme A ese tirado ahí en el suelo No me fío mucho, eh Mira, munición No me fío mucho Porque es que hay cada uno, chaval Vale Podemos irnos de aquí, eh ¡Ey! 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 No sé de dónde cae De dónde me dispara ¿Dónde me dispara, tío? ¡Ay, Dios! Voy a dar la vuelta Y salgo por detrás, eh No, por aquí no puedo salir Es que no sé de dónde De dónde me dispara A ver, desde aquí tengo buena visión A ver si lo veo por aquí Que él no me ve Yo creo que me disparaba Por ahí Bueno Vamos a usar el kit Me recupero un poquito Y ya intentamos buscarlo Pero no tengo ni idea Por dónde caían, eh Así que vamos a ver Tengo vendas también ¿No? Tenía vendas Bueno, pues nada Es que no sé por dónde caían Vale, vámonos Me puedo colocar la... Esta Sí, con esto mejor, eh Si está lejos Con la acá mejor Va ¡Ey! Están disparándome, tío Es que no sé por dónde caen ¿Verdad? Vale Ni idea Ni idea Vale, por detrás Está por detrás Seguramente sea ese que... Mira, 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 mira Mira, 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 mira Al suelo Mira el otro Viene por aquí Al suelo, al suelo Venía por nosotros, eh No sé si vale la pena quedarse aquí, eh Es que como venga por detrás el otro No me entero Vamos a ir así Vale, va Uy, no sé si... Uy Zona roja Uf, fuera, fuera, fuera Tenemos que entrar ahí ya Mira un coche ¿No? Míralo Joder Ahí va Madre mía Mira, 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 mira Va a parar Escopeta Tenemos que llegar ahí antes que él, eh Me están disparando por detrás Mira, tío En la cabeza En la cabeza que me ha dado Flipo, tío Tenía el del coche ahí Me cago en Yo no sé dónde se ha metido ese, eh Estaba ahí buscándolo Pero no lo encontraba por ningún sitio Estaría tirado por el suelo o algo Porque no es normal Bueno, vamos a probar otra A ver si aguantamos un poquito más Me cago en Cómo me ha pillado, chaval Un tiro en la cabeza Llevaría Franco o algo Vale, chicos, vamos a ello A ver si podemos aguantar un poquito más que antes, eh Es que te pillan así por detrás Que no sabes por dónde Encima estaba Parecía que estaba lejos Y... Y jode muchísimo, eh Porque no sabes por dónde caen Y... Es complicado de... De pillarlos Pero bueno, mira Aquí tenemos a... A dos más Voy a caer en esta casa, sí Porque los demás van a... A la grande, así que... Vamos a intentar caer en esta Y a ver si tenemos suerte Y pillamos ahí armas para empezar, eh Y vamos a por ellos A ver, dónde está la puerta Vamos A ver, va Mira, mira, qué bien Vamos Una M... No sé si es M16 o... O M4, pero... Pero hemos pillado ahí... Sí Me gusta, me gusta Una venda Voy a ir a por este Ah, uno menos Venga, ¿qué tienes? No tiene nada Era de esperar Pero bueno Por lo menos Hemos reventado a uno ya Vale, va A ver si pillamos alguna pistola La mochila Perfecto Nivel 2 encima Ay, Dios mío Esto pinta bien, eh Esto pinta bien, va A ver Eh... La pistola Eh... ¿Por qué no he pillado la pistola? Vale El silenciador es para la pistola Aunque le quitará un poquito de daño Y no me apaña mucho Pero bueno Analgésico Botas Y... ¿Qué más hay? Nada Vale, vamos para arriba Ahí había algo, ¿no? Sí Otra mochila Conturador Bueno, lo pillo Por si pillo alguna escopeta Otra mochila Flipa Y las cargo Me voy a quedar con esta, eh Otra mochila Nivel 2 Ay, Dios mío Esta casa Flipa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo ¿Dónde estás? Ahí Arriba Se han dado Lo veo Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Vamos a pillar aquí La munición esta Y vamos a por ellos Pero del tirón ¿Qué es eso? ¿Y eso? Otra La pistola Vale Vamos ¿Qué casa están? Esa Vale, vale, vale A ver si escucho algo Antes de meterme Lo llevo detrás Sí Viene el otro, eh No sé dónde está Pero Aquí dentro hay alguien Creo que está dentro, eh Mira, 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 mira Lo escucho, lo escucho, lo escucho ¿Está pirado? ¿Dónde está? En serio Lo estaba escuchando Ay, Dios Que no me fío Vale, vamos a entrar en la puerta esta A ver desde arriba Si tengo más visión Ay, Dios ¿Dónde me estoy metiendo? Había unos cuantos aquí A ese le he dado, eh Le he dado, pero Aparte que se ha ido a A la casa donde estaba encima Vamos a colocar la otra No sé si le había metido algún accesorio Pero Joder, es que siempre me pasa lo mismo Me tiro media hora Para encontrar a alguien Y cuando lo encuentro Me destrozan Vamos ya Antes lo digo Antes lo enganchamos Vale, vale, vale Esta arma me mola mucho, eh ¿Qué era eso? Ah, pantalones de combate Sí, esta arma me mola muchísimo Silenciador para pistola Vamos a colocárselo Granada Mochila nivel 2 El casco lo tenemos A ver qué más lleva Joder, iba cargado este, eh Flipas La careta antigas la tengo Vale, lo que pasa es que tenemos dos Voy a cambiarle una a ese Que Tenemos dos M16 Y pillamos a No sé si tenía escopeta Sí, tiene escopeta Vamos a pillar la escopeta Y munición ¿Es esta? No El calibre, vale Calibre Vale Y yo creo que ya, ¿no? Empuñadura, ¿para qué? Para esta no me vale Vale Pues sí Así Tenemos por lo menos una escopeta Y Y la M16 es esta Que me mola muchísimo Es que reparte Pero que no veas El fusil este, eh Va A ver si Seguimos A ver si encontramos a alguien más Si el tema es que no me pillen por detrás Y esas cosas Como siempre Porque Si no me destrozan No sé por dónde me disparan Y mientras lo encuentro y todo Pues se me lía Vale A ver si puedo Saltar Vale Por ahí Escucho disparos, eh Por ahí Vienen de donde estaba antes, eh Vale Nos encontramos a alguien por lo menos ya Me bajo y Y vamos a por ellos Vamos a ver, va 48 queda Quedan un montón aún, eh Así vamos en la dirección Vale Por aquí vamos al centro Vamos A ver por las casitas estas Si pillamos a alguien Es que necesito alguna mira o algo Pero bueno Intentaremos buscar a alguien Y ya Si nos hacemos con ellos Le pillamos lo que lleven Y A ver si llevan miras y esas cosas Lo que pasa es que por aquí Si encuentro a alguien Ni lo veo, eh Si voy tan Tan rápido Por ahí estoy escuchando disparos Así que Creo que vienen por aquí Mira, mira, mira Allí tenemos un coche Vale, 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 vale No sé si Nos ha visto que Podemos intentar reventarlo Yo creo que Ni nos ha visto, eh Vamos a ir detrás de él Y cuando pare bajamos Vale, vale, vale Si vamos por detrás Yo creo que ni se entera Nada Nos escuchará o algo Digo yo Joder, que me He salido ahí en marcha, macho Sentí mal Llevar al silenciador Pues no No ha sido buena idea, eh Es que no quiero batalla De verdad Madre mía Vamos Ahora, 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 ahora Atajamos por aquí Lo tengo Oh Joder, había chocado Está a punto de reventar el coche Creo yo, eh Sí, sí, sí Si paro cerca Y le meto unos cuantos disparos Yo creo No tiene gasolina No tiene que llegar él Muy lejos tampoco, eh Pues sí Pues sí Sí que le queda, tío De verdad Madre mía Que no nos quedamos sin gasolina En serio Míralos Y es que va loquísimo Ahí dando vueltas Lo raro es que no No nos haya visto nadie, ¿no? Con la de vueltas que hemos dado por aquí Yo flipo Se me ha escapado, tío Media hora de persecución Y se nos escapa Vale, ahí tenemos otro coche Y viene el del coche este Vamos a esconder Mira, que lo acaba de pillar, tío Este no me ha visto, eh No me ha visto Como venga por aquí Como de la vuelta Será el mismo Será el mismo de antes No tengo ni idea, pero No escucho el coche ahora, eh Está parado o algo No lo veo No, no, no Qué raro No he escuchado el coche ya Mira, mira, mira El de antes Guau Me han dado, eh Y bastante Y no sé dónde están ¿Cómo me jode esto? En serio Guau Vamos a meterlos aquí Debería de curarme, eh Sí, voy a curarme Un poquito Y a ver si Por lo menos así Vamos haciendo tiempo Y a ver si viene a por nosotros, ¿no? Es que no tengo ni idea Por dónde me disparaba Ahí tenemos el vehículo Pero es que tiene pinta De estar ahí arriba Escondido No me gusta, no me gusta No me gusta nada Necesito el vehículo, eh ¿Qué dices? Tío, ¿de dónde me disparan? Guau Ni idea Por dónde caen Esto me jode muchísimo Vamos A curarnos otra vez Lo único que puedo hacer ahora Es que no sé dónde está Vale Otra más Yo creo que está en la ventana Me ha parecido que venían Los tiros de la ventana De una de las ventanas esas Así que vamos a intentar Ir rápido por aquí Tengo la escopeta, ¿no? Sí Y no la tengo No tengo munición Qué bien Así que no tengo ni idea Dónde está, macho Pero yo creo que está En una de las ventanas estas, eh Por aquí Puede ser que en esta casa O en esa Ni idea Es que tiene pinta De estar esperándome Y si voy a por él Me voy a meter una Que voy a flipar Aquí no estamos mal, eh Si está por aquí dentro Que yo creo que estaban A casa esta Es que el otro día Ya me pilló uno Al abrir la puerta Estaba ahí escondido Y me enganchó Que flipas Por eso no me fío mucho Es que este tiene pinta De estar esperándome ahí fuera Yo paso, eh Yo me piro de aquí Yo me piro No sé Ahora ¡Toma! Pues va Va a full equip este, eh Ya ves ¡Joder, macho! A ver, vale No veas Dos horas, macho Para, para pillarlo Mira de punto rojo Perfecto Y, y por cuatro No sé cuál pillar, eh Sí, voy a pillar Por cuatro Por cuatro Chaleco Nivel uno Calibre Sí, el calibre Sí, voy a pillárselo Para la escopeta Aunque tenga lo suficiente, eh Algún accesorio Para la escopeta No me vendría mal Estoy demasiado tiempo aquí Y como venga otro Verás tú Más vendas Sí, voy a pillar las vendas Vale Es que la escopeta Es lo suyo Por distancias cortas Sobre todo Pero Eh Se está metiendo aquí ¡Al suelo! ¡Mira lo que me he encontrado! Al suelo otra vez Llevo cuatro vueltes, eh Veinticinco quedan El del coche tenemos que buscarlo Aquí tenemos otra escopeta Eh, voy a ver en el mapa Si estamos bien Tenemos que ir un poquito A la derecha, eh Sí, tenemos que ir un poquito A la derecha Que no me entero Vale, 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 vale Vámonos Esos guantes Y no sé qué más Vámonos de aquí No, tío ¿Por qué? ¿Por qué he puesto la escopeta? ¿Por qué he puesto la escopeta? Tío Iba súper bien De verdad Joder, yo creo que ha sido Mi mejor partida De momento, eh A cuatro que he matado Este lo tenía huevo No sé por qué he cambiado La escopeta Pensaba que me habría escuchado Se pegaba la vuelta Pero no iba al recto Joder ¿Qué he hecho, tío? Si lo tenía encima Con la mira de la M16 Y se lo reventaba súper fácil Bueno, por lo menos Hemos quedado ahí Entre los 24 primeros, eh Iba súper bien Joder, qué rabia Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Eh, dejad ahí un pedazo de like Si queréis más de este juego Ha estado guay, eh La partida de esto Sí que ha estado bastante guay Pero bueno Eso Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós Chau Chau